Leche, pan, tortillas y refrescos son algunos de los productos que suelen adquirir las personas en las ya populares tienditas de la esquina, que por lo general son el negocio familiar en las colonias de esta localidad. Con la llegada de cadenas comerciales se ha puesto en peligro su subsistencia, sin embargo, estas se mantienen de pie por su calidad de servicio y tener un trato más directo con sus clientes. Pues lo básico, tortillas y lo básico. Más o menos cuánto usted se gasta por semana cuando viene acá a comprar sus productos a los abarrotes? Pues poco. Sí, es más fácil para mí venirme caminando. Bueno, ahorita vengo en el carro, pero y venir por ahí. El queso lo veo al mismo precio, que lo encuentro en alguna tienda cerca de aquí. Grande, departamental. El pan, también el mismo precio me lo dan. Tenemos precios más accesibles, más bajos. Es más rápido el servicio. No tienes que hacer una línea y depender del despachador que te esté atendiendo. ¿Y qué es lo que normalmente compras? Pues soda, tortillas. ¿El mandado general lo consigues aquí o dónde? Sí, en los supermercados. ¿Y aquí entonces compras qué? Las sodas, las tortillas. ¿Y más o menos cuánto es lo que tú te gastas a la semana? Pues que será unos 200 pesos más o menos en la tienda. El fuerte principal de nosotros son los burros. De ahí pues las botanas, la soda, jugos. Poco de la canasta básica, o sea, lo que es el azúcar, el frijol. Sí, hay gente que diario, diario viene por los burros, viene por las sodas. Además de ser un lugar donde puedes surtir tus necesidades básicas y uno que otro antojo, también se convierte en un espacio para encontrarse con los amigos, pues se crea una empatía directa entre cliente y comerciante. Pues es un círculo como familiar. O sea, es tanto el que los atienden, todos los días vengan, los atiendas, les prestes un servicio, pues se van haciendo parte de ti. O sea, los atiendes ya como si fuera parte de tu familia. ¿Qué ventajas crees que tengan las tiendas sobre los supermercados? Que están a la esquina de las casas, o no sé, caminas y te puedes encontrar cualquier tiendita. Están más a la disposición de uno, pues. Aunque varía según la tienda, hay establecimientos que fían a sus vecinos, o bien les perdonan un peso o dos que les falte para completar el producto. Otra facilidad que resalta la acudir a estas tiendas. Que les falte cierta cantidad para poderse llevar el producto, sí. Pero que yo le diga, llévatelo, te lo fío y cuando puedas me lo pagas, no. Algo que no sucede en algún otro punto de venda, ¿verdad? Porque no te lo van a fiar. ¿Y normalmente qué es lo que compras en la tienda? Refresco. Más o menos, ¿cuánto es lo que gastas en comprar refrescos a la semana? Unos 50 pesos. ¿Cuánto pesos? No, mucho. ¿Y veces por semana normalmente qué es lo que usted compra en las tiendas? Todas, galletas, burritos, nada más. Es que yo tengo una oficina aquí y no compro comida. A lo mejor la gente de por aquí compra otras cosas, ¿verdad? Pero aquí cerquita tengo la oficina y compro puras entremeses para, entre comidas. Yo creo que la invitación sería que nos sigan apoyando porque, según planes de las tiendas grandes, es que nosotros desaparezcamos. Entonces, no sé, tenemos facilidad de brindarles los productos a mejores precios, con la misma calidad que alguna tienda de autoservicio. Entonces, pues que nos apoyen con la visita. No dejemos que este comercio muera, pues sin duda su servicio se iguala e incluso supera en muchos aspectos a las cadenas de comercio grande. Con imágenes de Antonio Calleja para NET Información Total Multimedia, informó Estefany Torres.